Las corridas de toros, tanto en la Ciudad de México como en Nuevo León, pudieran tener los días contados. Esto por la promoción de amparos que se han realizado en los últimos días, pero además, fíjese que en el Estado de Nuevo León hay un veto a la Ley del Patrimonio Cultural. Esto incluye, además de las corridas de toros, las peleas de gallos. Este viernes, un juez federal ordenó suspender los espectáculos taurinos en la Plaza México. Jonathan Bas Herrera, juez primero de distrito en materia administrativa, concedió la suspensión provisional en un amparo promovido por la Asociación Civil Justicia Justa. Según el documento, se concede la suspensión provisional para el efecto de que, mientras se dicte la resolución de suspensión definitiva, las autoridades responsables se abstengan de ejecutar los actos impugnados, para lo cual deberán de suspender de inmediato los espectáculos taurinos en la Alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, así como el otorgamiento de permisos para realizar dichos espectáculos. El juez resolverá el próximo 2 de junio si concede una suspensión definitiva, que se prolongaría durante todo el tiempo que tome resolver el juicio de amparo que impugna las autorizaciones para las corridas, lo que puede tomar de seis meses a un año. Mientras tanto, las autoridades de la Ciudad de México, señaladas como responsables en el amparo, pueden impugnar la suspensión provisional ante un tribunal colegiado de circuito. Por otro lado, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que vetara la Ley de Patrimonio Cultural que incluye a las corridas de toros y peleas de gallos, al considerar que se incurre en un presunto maltrato animal, esto a petición de diversos grupos ambientalistas que recurrieron a él para solicitar el veto. El gobernador cuestionó la celeridad por parte de los legisladores locales en publicar dicha ley en el periódico oficial del Estado, pues aseguró que en las siguientes semanas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a resolver dicho tema, y adelantó que el sentido del proyecto viene en contra del maltrato animal, con información de agencias Telezócalo.